Muy buenas noches, antes de irse a descansar lo invito para que nos acompañe en el corte informativo de 10 noticias que hoy trae para usted la información más importante que se generó en las últimas horas. ¿Nos acompaña? Era el día mundial contra el cáncer. Estudios revelan que la leucemia es el tipo más frecuente entre la población infantil. En Chiapas, niños y jóvenes menores de 15 años de edad son atacados por este mal. Este miércoles, más de 600 policías del Estado y del municipio de Tuxtla Gutiérrez realizaron un operativo contra el ambulantaje en las principales calles del centro de la capital Chiapaneca. Uno de los siete beneficios del programa federal Crezcamos Juntos es la seguridad social que otorga a las personas que trabajan en la informalidad, teniendo acceso a servicios de salud que son a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra realizó la entrega de escrituras en el municipio de Jiquipilas a personas de escasos recursos de la región Vallezoque, por lo que los beneficiarios obtienen certeza jurídica y aseguran su patrimonio familiar. Con el objetivo de brindar mayores beneficios a las personas, el Infonavit dio a conocer que ofrecerá créditos en pesos, tasas bajas, así como créditos conyugales FOBIS de Infonavit, y para los trabajadores que ganan menos de 6 mil pesos al mes, no pagarán gastos de escrituración. Ante el inicio de las pre-campañas y campañas para el proceso electoral 2015, la Fiscalía Electoral en Chiapas hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar ante este organismo o cualquier anomalía. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Jorge Herrera Caldera, señaló que los mandatarios estatales respaldan las medidas anticorrupción anunciadas ayer por el presidente Peña Nieto. En información internacional, la organización extremista autodenominada Estado Islámico volvió a amenazar con cometer atentados terroristas en Bélgica, en una carta recibida hoy por el diario Hitlitz y New News. En cultura, música, arte, cultura, café y por primera vez una feria de libro, estarán presentes en la segunda edición del Festival de las Artes Coita 2015, que se realizará del 8 al 11 de febrero. En los deportes, luego del categórico triunfo por cuatro goles a uno en su visita, a los azucareros de Tesonapa, Mezcalapa Fútbol Club, se alista para buscar otros tres puntos en calidad de visitante, esta vez ante el conjunto de Poza Rica. Con esto concluimos el corte informativo de 10 Noticias, lo invitamos para que nos siga en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación.